No te pongas triste ni tampoco me resiste, te aconsejo yo Que tires pa'lante siempre alegre y elegante, escucha esta canción Y llévate un casarro, corre y no te quedes solo Llegó la primavera con regalos para todos Un ventilador fue el primer regalo Pa' que se quiten las nubes grises en los días malos Que se lleve la basura de los aires contaminados Pa' darle fresco a los animales de los documentales Y a esos deportistas que van delante de un león La primavera trompetera ya llegó Ya me despido del abrigo Las muchachitas me vacilan con el sol Niña vente conmigo y toma Que mala goma Que suelta el aroma Pintando el aire de negra paloma La primavera trompetera ya llegó Ya me despido del abrigo Las muchachitas me vacilan con el sol Niña vente conmigo y toma La primavera trompetera ya llegó Ya me despido del abrigo Ya me despido del abrigo